Muy buenas a todos, soy Adai Canario y hoy os traigo un nuevo glitch del Black Ops 2 Zombies. Este glitch consiste en crear una turbina invencible, para ello obviamente vamos a tener que crear nosotros la turbina, pero aparte, otro requisito es que haya otra persona en la partida, como mínimo vamos a tener que ser dos, porque vamos a tener que unir las dos turbinas. Lo que hay que hacer es que nuestro compañero coloque su turbina a un lado, nosotros colocaremos la nuestra hacia el otro, nuestro compañero se tiene que poner dentro de su turbina y nosotros la cogeremos. Nosotros tenemos la turbina de nuestro compañero, así que se va a tener que meterse dentro de la nuestra y vamos a tener que colocar la turbina de él encima de la nuestra. Lo que pasará es que se fusionarán y será totalmente invencible, como veis en el vídeo aparece esa turbina, no sé por qué aparece si la había cogido, pero como veis la rompe el zombie pegándole a la otra, pero ya está, esa no se va a romper, esa es la invencible, esa ya no la va a romper nunca. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, que le deis al like, favoritos, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!